Noche se va de quitar Hola, hoy tú te ves que te va haciendo, te queda bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran Pero ella pinchea, trae el trae Te tiene que ir pa' fuera, como te da el cucho Ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego, tú va a amar Pues yo me quemo a tu vista Le falta estar ahí conmigo Convencerte a que te pegue no consigo Donde sea, cuando quiere, puede Tira pa'lantino, retrocede